Revelan el bello detalle que Belinda tuvo con Nodal, aunque el noviazgo de Belli con Nodal, conocido como Nodeli, terminó hace ya años atrás. Hace apenas un par de horas, Andrea Legarreta, contó una anécdota de la cual fue testigo durante la relación llamada Nodeli, conformada por ambos cantantes, pues la princesa del pop latino tuvo un especial gesto con el cantante de regional mexicano. Sin embargo, esto no lo haría sola, sino que contó con la ayuda de la expareja de la conductora, Eric Rubin. Y es que hay que recordar que de las películas favoritas de Nodal de su infancia se encuentra la animada llamada Spirit, siendo que Eric Rubin pone su voz para la propia película. Y en su entonces pareja ella lo sabía bastante bien, por lo cual contactó con el extinbiriche, pidiéndole este favor tan especial. Cuando él estaba con Belinda, ella le pidió que le cantara a Eric en un mensaje de voz. Le cantó una de las canciones porque le fascina. Son canciones como de mucha lucha, de salir adelante, de tratar de no rendirse. Es una anécdota bonita, revelaría ante las cámaras del programa hoy. Y es que sin duda, si hay algo que le gusta al cantante, son canciones que tengan esos mensajes, algo obvio bajo sus palabras. Con los cuales promocionaba también los corridos tumbados, un género que si bien él no aplica en sus canciones, sin duda anhela poder hacerlo en un futuro en una colaboración. Destacando que lo que más le gusta de este género son esas cosas, que motiva a salir adelante, a luchar, a no rendirse, de que se puede salir de cualquier lugar feo en el cual te encuentres. Y aunque mucho les parezca extraño que la película Spirit haya motivado a Nodal. Hay que recordar que esta cinta marcó la vida de bastantes personas, sobre todo chicos, sobre todo por sus canciones tan motivantes y sobre todo con la increíble voz de Eric Rubin. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Mi nombre es Carto y has visto Fantastic Show. Nos vemos hasta el próximo show. Hasta luego.